tomar café es una experiencia muy grata y hermosa desde un simple vaso de agua hasta la cerveza más oscura y deliciosa pueden llegar a satisfacer tus necesidades de gustos pero qué pasa con esas personas que no pueden hacerlo que se le es muy difícil satisfacerlo esas personas que salen de lo común y entran a lo más extraño o incluso se vuelve perturbador el solo escuchar el nombre de sus bebidas estás listo para conocerlas a continuación te traemos las siete bebidas más asquerosas del mundo número 7 empezamos con una bebida que sólo su imagen puede ser asquerosa pero le hace demasiado no as el tampón sangriento sí claro se escucha como una película de terror pero mira el nombre de por sí lo suficientemente asqueroso de seguro te recuerda el mismo asco que sentiste cuando alguien mencionó la palabra menstruación junto a ti cuando estabas comiendo algo de color rojo o alguna remolacha ya te acordaste el tapón sangriento es el nombre que recibe la mezcla entre whisky tequila y el famosísimo vodka y aunque dicha combinación no active tus alarmas y se escucha el líquido si pueden engañar de forma desagradable a tus papilas gustativas si el al trago se le añade tomate limón y un poquito de crema irlandés número 6 sin duda alguna el mundo oriental es famoso por comer y beber cosas demasiado extrañas para los occidentales no parecen asquerosas ya con sólo decir una bebida de china tu mente comienza a imaginar cosas asquerosas que tal vez te borren el apetito el famoso licor de reptil es una bebida con la que brindan en sus fiestas o hasta pueden tomar a la hora de cenar te imaginas estar cenando y que se te queden mirando esa espantosa lagartija que a los chinos les gusta porque ellos aseguran y comentan recibir más energías y que la piel del reptil le da un sabor óptico número 5 en eeuu es un país que tiene los índices de sobrepeso más altos del mundo y que a mucha honra siguen haciendo honor a su nombre con su malísima alimentación su amor por el tocino y sin duda alguna a la graciosa de sabor los americanos inventaron la famosa bacon soda que en su significado es refresco de estos imagínense el sabor que puede tener este refresco y con que pudiéramos tomarlo solo de pensar en el olor a grasa a puerco en un refresco ya se me revuelve el estómago no para nada cochicua número 4 para todas esas personas que les gusta el vino cenar en una linda noche con su pareja aquí les mostramos una forma de saborearlo y china y corea vuelven con una bebida aún más asquerosa que la anterior que no a todos les podrá parecer fantástica pero si estás almorzando algo te recomendaría dejarlo un rato porque tal vez se te vaya en hambre y comienzas con náuseas asquerosas a continuación china y corea le dan la bienvenida al vino de bebé de ratoncito sí claro un ratoncito recién nacido los orientales te aseguran que es muy saludable quieres saber cuándo se prepara ponte atención cuando los ratoncitos nacen se le roba a su mamá justo antes de que puedan abrir los ojos para después pasarlos a fermentar en la botella que para los chinos es una botella milagrosa que incluso puede curar hasta el mismo asma después de esto creo que verás a los ratoncitos de una manera muy diferente tal vez te animes a meterlos a una botella número 3 en algún algún lugar muy escondido y oscuro de tailandia existen partes donde cuidan y tratan muy bien a los elefantes e incluso viven mejor que en todos nosotros ya que gracias a ellos podemos traer una bebida muy digna de ellos quieres saber cuál es su nombre si es la cerveza la famosa cerveza de mierda de nefante si no estoy siendo grosero sino que en realidad así se llama e incluso una bebida puede salirte hasta 70 dólares aproximadamente que serían algunos 130 135 pesos mexicanos te animarías a tomar una cerveza con tus amigos o incluso llevarle un cartón de cuartitos a tu compadre para que se pongan a pistear en un sábado de bots número 2 japonés no se puede quedar atrás en este top y eso que los japoneses tienen una imaginación muy muy desarrollada inventan cosas sorprendentes pero también muy bizarras japonés trae una bebida que a pesar de todo es algo costosa sin darle tantas vueltas al asunto te traigo la bebida de placenta diez mil o placenta cuatrocientos mil se fabrica con placenta de cerdo y su textura es algo gelatinosa o para aquellos costeros parecido a comerse un ostión con limoncito y sal de un jalón los doctores están feliz con ella y dicen que es parte de tratamientos contra enfermedades mi pregunta es te animarías a tomarte aunque te la hayan recomendado los doctores no sabemos número 1 el primer lugar se lo llevan los grandísimos americanos como siempre están en el top de todos lados asomando las narices estados unidos puede ser una bebida ancestral la que les voy a comentar ahorita e incluso pueden decirte que es hasta rejuvenecedora que el colágeno se te activa y todo lo que tú quieras que hasta 10 años te puede quitar pero bueno el famoso coctel de seme una bebida para compartirla con tus amigos yo creo que sería algo incómodo ya que las mismas semillas del donde viene son tus amigos el famoso paul poten de semeón hauer escrito del libro semenología que es el manual del bartender del semen sabemos que los estadounidenses hacen cosas medio extrañas pero esto ni siquiera a los chinos se les ha podido ocurrir pero la verdadera pregunta es que si te animarías a probarlo pregúntate frente a un espejo bueno amigos si este vídeo te gustó dale manita arriba y suscríbete para más contenido similar o de todo un poco y recuerda decirnos que si te guste algún vídeo pues coméntalo y ya no pasa nada si no hay más todo bien pues arre lulu bye